Bienvenidos a nuestra boda, Lupita y Jaime Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovar, es mi manera Te lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Yo les deseo lo mejor de toda la vida Que la fases feliz y contento al lado de su esposa Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Les deseo muchas felicidades y que se encuentren muy bien al lado de su esposa Duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero me niego a renovar, es mi manera Es lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Eres justo como te soñé Tú no sabes cuánto te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte caricias Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Tomarte la mano, abrirte la puerta Escribirte poesía Amar como antes Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua